Carpintero pico plateado, Campepilus guatemalensis. Este pájaro carpintero se puede encontrar en ambas costas, desde Tamaulipas en el Atlántico y desde Sonora en el Pacífico al sur hasta el norte de Chiapas y al este hasta la península de Yucatán, presenta cabeza y cresta roja, pico claro, de cuerpo negro con dos líneas amarillentas a ambos lados del cuerpo que salen de la parte superior del cuello, bajan y se unen en la espalda en forma de V. Son grandes excavadores de los troncos en descomposición y pueden quitar hojuelas grandes de corteza y astillas, comen principalmente escarabajos minadores de madera y sus larvas, además de fruta.